La promesa de la madre era que en minutos regresaba por la niña, pero no lo hizo así y la dejó a su suerte, o mejor, a la voluntad del vigilante, quien decidió dar aviso a las autoridades. De ahí que en el sector donde la mujer dejó a su hija, aunque no la conocen y nadie la ha visto, pero presumen que se ha quedado en un hospedaje del sector, hay indignación por su actuar. Nunca la hagamos visto a ella y no que se la dejan al celador, no sé qué pasó ahí. ¿Qué opinan ustedes? No, mal hecho de la mamá. Me parece muy triste porque uno de madre lo que más quiere es lo mejor para un hijo y darle el apoyo a uno de mamá, pero es una persona de la calle, usted sabe que una persona de esa no tiene ni sentimientos, no tiene nada. Y así, dejan los niños por ahí así, muy duro porque yo también tengo hijos y eso no lo haría. Ya sobre el papel que juega el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la directora regional Liliana Ocampo dijo que ya hay un proceso en curso de restablecimiento de derechos de la pequeña. ¿Qué quiere decir este proceso de restablecimiento de derechos? Que a la niña se investiga con la familia si hay posibilidades de que lo puedan atender o si realmente hay alguna vulneración de derechos. En el caso de que haya una vulneración de derechos, la niña quedaría bajo protección del ICBF indefinidamente hasta que se haga un trabajo con la familia y se pueda establecer de que la niña no le van a ser vulnerados sus derechos. En el caso de que continúe la situación, pues entraría a un proceso de declararla en adoptabilidad. La funcionaria indicó que la madre de la niña ya tiene antecedentes de haber hecho lo mismo con otros de sus hijos. La madre se hizo presente aquí en Bienestar Familiar en el día de hoy. Ya es un caso con esta misma familia, con esta misma madre de reincidencia con otros niños de esta misma madre y la verdad pues estamos muy preocupados. De ahí que la investigación avance para definir lo que es mejor para esta pequeña que solo iniciando su vida ya recibió el rechazo de su progenitora. De ahí que de entrada quienes conocieron el caso de cerca crean que lo mejor no es al lado de su mamá. Una vez el uniformado de la policía tuvo a la niña en sus brazos, la llevó con prisa hasta la clínica La Sagrada Familia, donde por fortuna llegó en condiciones estables. La niña fue ingresada a la unidad de cuidados intensivos de recién nacido. Afortunadamente los especialistas, los pediatras y todo el equipo de trabajo de la clínica hicieron todos los medios de atención a la niña, la cual nos manifiestan desde el principio que llegó en muy buenas condiciones generales. Con el paso de las horas y con la atención plena del personal médico de la entidad, la pequeña ha ido mostrando evolución satisfactoria, sin complicación alguna. Por el contrario, parece responder cada vez más con sonrisas y gestos de vida a la segunda oportunidad que el destino le dio. Los estudios médicos y clínicos de la niña han aportado que ella se encuentra muy bien, estable, sin condiciones de enfermedad que reportar. La niña ha sido también reportado del caso a Bienestar Familiar, quienes ya hicieron el seguimiento y quedamos a disposición de ellos. Pero no todo es color de rosa en cuanto a su diagnóstico. Para los galenos es claro que si la madre de la menor tiene problemas de adicción a los alucinógenos, la pequeña también heredará esta condición. Ya tenemos casos de mujeres en gestación que son farmacodependientes e inclusive desde el mismo proceso de su control prenatal, los médicos especialistas conocen del caso. Y sabemos que este es un niño que desde que nace va a nacer con procesos de privación por drogas. Y estos son niños que, diríamos, nacen adictos. Estos niños hay que desintoxicarlos. Sabemos que son niños que van a tener dificultades en sus primeros meses de vida, pero con una buena atención, preparación y prevención podemos sacar un niño adelante. Por lo pronto, lo importante es que ya está bajo el cuidado de profesionales de medicina y bajo la protección de las autoridades de infancia y adolescencia en Colombia, quienes a partir de ahora, si bien no podrán garantizarle el amor de su mamá biológica, sí le darán la tranquilidad de proyectarle un hogar seguro, donde más nadie vuelva a dejarla abandonada.